¡Suscríbete! Hubo un tiempo de gente elegante En fin que hubo un tiempo de sombreros Y ahora me encuentro asustado, confundido Aproximadamente en el oído, alentado, el timido Seriamente desmarrido, alentado, entendido Existantemente maldespido ¡Cauntivo de la calle! ¡Cauntivo de la calle! ¡Cauntivo de la calle! ¡Cauntivo de la calle! Hubo un tiempo de sol y aire Hubo un tiempo de rituales Hubo un tiempo de conquista y sangre En fin que hubo un tiempo de guerreros Y ahora me encuentro asustado, confundido Aproximadamente en el oído, alentado, el timido Seriamente desmarrido, alentado, el timido ¡Cauntivo de la calle! ¡Cauntivo de la calle! ¡Cauntivo de la calle! Cautivo de la calle Cautivo de la calle Cautivo de la calle Cautivo de la calle Cautivo de la calle